¿Por dónde está Dybala? Hásela. Va para adentro López Macri, señores. Muy bien la jugada de Filippi. Centro el área. Llegamos a Gagliardes. ¡Gagliardes! ¡Gol! El de Instituto. A los 10 minutos, sí, a los 10 minutos. Lo hizo otra vez de cabeza. ¡Otra vez Gagliardes! Le te dije, tenía que llegar. El Instituto también hace goles de visitante. Es el puntero más que nunca. Es el líder de la B nacional. Está ganando Instituto 1 a 0 en Jujuy. Doble maniobra positiva de Lagos para echar el centro. En el área López Macri, Dybala y Gagliardes que llegan todas. Primero Cavallotti. Después del anticipo, uno más de Gagliardes sobre Sanabria en la marca. Y también sobre Fabio Jiménez que lo acompañó hasta el final. Pero en el segundo cabezazo ya no pudo Díaz en la línea evitarlo. Gagliardi, en cuestión de altura proporcionalmente del mejor cabeceador de la categoría. Anota un gol más en su haber para que Instituto, sin jugar bien, pero buscándolo permanentemente, pase a ganarlo.